Estamos de fiesta aquí, todo el pueblo aquí reunidos Mi gente bonita de Uyram, Michoacán, claro que sí Qué bonito, qué bonito momento que estamos presenciando todos Acompañando a esta hermosa, hermosa quinceañera Hoy en este diante en especial para ella Un día bien esperado, que bendito Dios haya llegado Esperados, esperamos que la estéis disfrutando al máximo Bueno, bueno, y aquí cumplimos con nuestro compromiso Los muchachos, los jóvenes se esforzaron a un chico Y un fuerte aplauso gente Aplauso, aplauso, aplauso Si no, no bailan y no bailan ustedes Saludos gente, los de Abuela, Michoacán Los mejores tintes del 2024 Son Mia, Shareme, Martínez, Onchi Saludos gente Y donde están los chicos, los padrinos de este día Esta tarde, vamos vamos a visitar con los bandos Arriba el mando Arriba el mando Arriba el mando Un salto, seguimos con los bandos todos Un salto, un salto, un salto Un salto, un salto, un salto Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba No comentemos si no sentes, gente Uno, dos, tres Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba la pas RAMSAY Arriba las manos arriba, 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 arriba Arriba las manos arriba, está pasando mis saludos Con los bandos Saludos todos amigos Arrogasul, saludo, saludo Saludos, saludo, saludos Arriba, arriba, arriba Y este es el trabajo que realizó ¡Sale! 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 Báile, báile, báile Báile, báile, báile Báile, báile, báile Báile, báile, báile ¡Qué fuerte! ¡Ya saciado! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! 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 ¡Rugar! ¡En acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ystemuses! ¡Medre Aix colours! ¡Mirre Aix. ¡Mem基! ¡Mallinder! La parada no se viene a quedar, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a veces, a pedales, y con las cindaditas de amor, a pedales, y con las cindaditas de amor, Mi compenadeo, por ahí la señora Cielo Ramírez Martínez va a regalar un presente a todos los chamelanes. Que se encuentran por el sur Carolina, mi primo. A ver los chamelanes por ahí les entregan su presente como el lindo señor. Y también el regalo para las damas, comparen. Y se bailan y se gozan. Somos los aliados y así suena el aspirato a mi chocada. ¡Gracias! 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 Nuestra santa la diferencia. Al centro, al centro de la pista. Nos van a piratas. Nos vamos. Nos vemos. El millonero y el profesor de San Ignacio de la Ura. Nos van a piratas. Al pecado de padrino. Es y hermano. Arriba, 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 arriba. Y este tema Expedición de mi compa Carlitos Tío de mía, Sharely Y puro nicho A cambio Y por ahí le hacemos la invitación a toda la gente Venganse a bailar, venganse a bailar Porque esto va para largo Y por ahí le hacemos la invitación a bailar Y ya, ya, ya Bien, se acorde el aplauso para todos ustedes siempre Ok, bueno, vamos a continuar con las peticiones Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para California Saludos para California Mi hija Nereida Y se llama Tlacololero Voy para bailarle Se baila, se baila Y nuevamente Te invitan al Zangoloteadito Que no va a estar para la muchacha Gracias También para Luis Alberto Martínez Pérez Que se encuentra en Los Ángeles, California En celulazos De parte de su puñada Celia Se fue el audio ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Mándale saludos a tu suegro Unos saluditos Ahorita que no hay volumen Mira, sale Unos saludos a mi suegro en Texas Tu suegro en Texas El tejano Sale pues A ver aquí con su hija Mándale un saludos a su querido padre Saludos a mi papá Y a su esposa Dos Ok Vamos a enviarle también Un saludo para Cielo Ramírez Hasta el sur de Carolina Un saludo, un saludo musical Y padres Y el saludazo para Juan Francisco Onchi Que se encuentra En Estados Unidos, compadre Un saludo para Tony Bautista Y verle más chicos al cielo, creo Están en Estados Unidos Un saludo Un saludo Y el de Gonzalo Y el de Gonzalo Nunca por la noche Un saludo Están en Estados Unidos Por favor Amén Por favor Amén Más padres Llegar Saludos a tu suegro Que le dijo este hombre tan bonito a mi cuñada a Yankeleida al señor Martínez a todos los que se encuentran por allá a mis hermanos a todos que vienen amor a todos los que se encuentran a todos los que se encuentran a las grabaciones de las buenas y así se baila mi primo eso, eso, eso para atrás a mi gente guapajera de corazón y la salida a los que se encuentran a mi primo eso, eso 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 que se encuentran que se encuentran Bailando, saltando, brindando, es el salmón, es el salmón, es el salmón, es el salmón. Vamos a todas las muchachas bonitas que les están bailando. Báil, 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 escúntele. ¿Qué no hace la diferencia? ¡Dale Bautista! ¡Dale Bautista! ¡Dale Bautista! ¡Dale Bautista! ¡Dale Bautista, saludista, saludista, la buena, para todas las muchachas que les están bailando, que les están tristeando. ¡Macizo, macizo, macizo! ¡Eso, eso, eso! los guitarristas de aliado bailele, 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 bailele arriba, arriba, arriba que bonita, que bonita lo vean los caballeros que bonita, que bonita lo vean a nuestra quinceañera en esta su fiesta, felicidades, felicidades bailele, 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 hasta que el cuerpo va con un brinco conciso, eso, eso участucho, eso, 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 sencillo ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Ese sí sabe! ¡En reversa! ¡La mejor experiencia con este grupo! Son totalmente contravertidos ¿Quién hace la diferencia? 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 Que no digas Ni continuar Así para que Acuérdate Así para que Vente con el amor Aunque venga El aire en el alma Pues fácil Decir a ti Entonces a quien Tanto amado sea Vente con el amor De que seas muy dichosa No es que aquí estoy Por su pasado No es que aquí estoy De que me sirve De que eres Tu sonrisa Si ve la realidad De tu mirada Si el hombre que te escuchas De la felicidad Pero en tu corazón Yo no, yo no soy Y todo Lo que me puede tocar No sé Ni continuar Así para que Amargándonos Amargándonos la vida Vente con el amor Y que seas Muy dichosa Vente con el amor Y que seas Muy dichosa No te olvides Que aquí estoy Voy sin pasar Otras cosas No te olvides Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman ¡Campures! Tenemos el tema Los chismes Y también por acá Nos estamos listando El tema De piernas sin tu amor No es como un nuestro Ay ahora Para la familia Claro que le puedo Si yo fui por nosotros Entonces yo fui por nosotros La familia Lucy, hasta Chicago Y no, mis compadres Ahí con el tema de viernes Vamos a contarme los chismes, compadres Ok, mi compadre Le saluda el chiquirri de abajo Ahí con macha, saluditos, compadre Mi compadre Esta canción va dedicada para la bolita De la festejada, con todo gusto Y con todo respeto, es el tema de los chismes Allá para toda la gente Chismosa Buenas noches, moza comunicativa hasta lo mismo pero diferente y para cielo hasta la arena americana hasta el norte de Carolina saluditos